Las irregularidades en los hospitales del IES no únicamente se ven al revisar números en los contratos con evidente sobreprecio. Las anomalías llegaron incluso a las bodegas, especialmente a la del Teodoro Maldonado Carbo, donde hoy el nuevo presidente del directorio del IES reconoce que es imposible saber si las medicinas e insumos de 18 contratos ingresaron o salieron de aquí. Pero esto tampoco es nuevo. Este contrato fue firmado en mayo del 2017. El costo real es de 338 mil dólares, pero el IES pagó 1 millón 485 mil. Es decir, el sobreprecio fue de 1 millón 146 mil dólares. Pero hoy no nos centraremos en el sobreprecio, sino en las bodegas. El propio administrador de este contrato intentó cerciorarse si era verdad que estos insumos ingresaron a las bodegas. La respuesta que recibió fue que en ese momento no tenían las llaves. Luego de su reporte por escrito lo quitaron como administrador del contrato y pusieron a cargo a Luis Jairala Zunino. El mismo Luis Jairala que luego se convirtió en gerente del hospital, el mismo, sobre el que hoy pesa informes de contraloría con indicios de responsabilidad penal por los contratos que se concedieron durante su administración. Y esta no es la única vez que se puso como excusa la pérdida de llaves para que no entren a las bodegas. En enero de este año fue la respuesta que recibió el gobernador del Guayas al llegar al hospital en una visita sorpresa. Tras su insistencia, las llaves por fin aparecieron y vio que en las bodegas no habían insumos. El hospital Teodoro Maldonado Carbo tiene un presupuesto alrededor de 113 millones de dólares por año. El fondo asignado para fármacos e insumos es de 48 millones de dólares para los primeros seis meses del año. Si multiplicamos los últimos cuatro años, lo destinado a medicinas e insumos sería alrededor de 192 millones de dólares. Según el nuevo director del IES, Jorge Guatet, de 50 millones de dólares revisados en contratos, 30 millones tienen sobreprecio. Y aún no termina la auditoría. La Contraloría, por su parte, cuestionó que el 83% de estas compras se hayan hecho bajo convenios de pago, es decir, sin seguir los procesos de compra a dedo. En este hospital, el ex jefe de compras Jorge Enríquez y el ex gerente Luis Jairal Azunino revisaron y autorizaron en un solo día 13 millones de dólares en compras. Compras que hoy sabemos tendrían sobreprecio y que no sabemos siquiera si entraron a las bodegas porque no encontraban las llaves. Dayana Monroy, 24 Horas.